Que aquí en su fin mola, para no estar sola, ¿a poco le iba a querer? Luna quiere ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Luna quiere ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. De quien es el hijo, me hace engaño fijo, y de muerte la hirió. Luego se hizo el monte, con el niño en brazos, y a alguien le abandonó. Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Gracias.